Bien, pues esto es... El caballo de Troya. Toma, esto suena... Suena... Épico y mitológico. Sí, sí, sí. Esto suena épico y mitológico. No sabemos cómo acabará el juego. ¿Eh? El caballo después lo ponemos en la cámara para que se vea. Pedazo de caballo de Troya. ¡Oh! Eso es meditazo. Bien, pues vamos a ver si este juego épico y mitológico, por lo menos en el nombre... ¡Ay! ¿Qué pasa? Me ha caído un piñón. Perdón. No, no pasa nada. No pasa nada. Objetivos motores. Mejor dar la coordinación con un A, trabajar distintas técnicas de lanzamiento, tal, a través de distintos móviles. ¿Es igual la marca? Mejorar la capacidad cardiovascular, incentivar la velocidad de reacción ante estímulos, tal, llevar el móvil... ¿El móvil te da igual la marca? Hombre, iPhone cuenta más. Llevar el móvil... No, yo prefiero Android, pero vaya. Llevar el móvil hacia la zona delimitada y tal, evitar la progresión, interceptando, ganar la carrera de colchoneta... Hay carrera de colchoneta. Sí, sí. Obtener una puntuación mayor que el equipo rival, sumando los puntos logrados durante las tres pases. Ahí tenéis que haber puesto en los de consecución cómo se conseguía el punto. O sea, evitar la progresión o ganar la carrera. Esto da puntos. Los tiempos están bien. Habéis puesto algunas calificaciones. También habéis puesto la de la edad. Parece que aquí os habéis decidido todos con esto a partir de los 12 años. Es una edad buena. Algunos peligros que habéis puesto. Está bien. Y el siguiente, pues nada, han puesto ahí unos dibujitos muy interesantes. Está bien. Está chulo, ¿eh? Está chulo. Un bonito cuadro. Está chulo, ¿eh? Yo me voy a decir, me parece que los dibujitos están chulos. Lo dices tú, Ángel, por algo, que tú te has dedicado mucho a los... No, yo apoyo a mi equipo siempre. No sé. En el... Es que ha habido esta mañana hemos tenido dos grupos muy interesantes en el que había uno que decía ¿Habéis visto con lo bien que están los gráficos y eso tal? Él no había hecho nada con su... Pero cero. O sea, yo le he puesto en ¿Cómo ha hecho esto? La bajó él. Cero. Pero él había todo el rato diciendo Los gráficos son impresionantes. A él la había... La había impactado a Arbello por primera vez. No, a Arbello por primera vez la ha impactado. No, yo no lo he visto. Bueno, aquí habéis coincidido en el nombre y todo eso está bien. Porque es que en el grupo, eso en función, desde las 8 de la mañana. Es que desde las 9 de la mañana, ninguno de los... ¿Los cuatro tenían números diferentes? No, uno no ha venido ya directamente. Pero de los tres, cada uno tenía un juego diferente pues. Aquí está, eso va por buen camino. Venga, vamos a ver. Vale. Muy bien, guardad silencio por favor. Y sean todos bienvenidos a este viaje en el tiempo. Hoy todos nos vamos a ir atrás al siglo XII con la gran oportunidad de revertir todo el escrito en los libros de historia y mitología. Sean bienvenidos a la guerra de Troya. Hoy la clase se va a dividir en cuatro equipos, dos de ellos representando al equipo de Troya y otros dos representando al equipo de los Akemos. Así que, por favor, estén atentos. Vale, estoy viendo que ha faltado mucha gente, pero yo voy a ir diciendo los equipos como los teníamos planteados y ahora los equilibraremos, ¿vale? Entonces, por un lado, tenemos de Troya, el grupo uno, tengo a Estrella, por favor, viniendo. Estrella, Pedro, Paco que no está, Juan, Valeria, Juanán, Lara y Laura, Juanán. Y coger Petro, Petro Rojo. Vale, de Troya, de Troya, con el peto amarillo, el grupo dos. ¿Qué te pasa? Venga, de grupo uno de los Akeos. De grupo uno de los Akeos tenemos a Elvira, a Carlos, a Marco, a Antonio, a Andrea Teodora, especialmente. A Emilio, a Ángel Álvarez y a Andrea López. Con el peto verde, por favor, que no lo he dicho. Y el peto, pues, sin peto. Vale, Raúl ni Paco. Vale, que no lo he dicho. Va, Rojo y Amarillo, Verde sin peto. Vale, ahora... Vamos a escuchar primero las normas básicas del fuego y después vamos a explicar la final. Vale, las normas básicas del fuego. Los móviles no se pueden coger de otra persona. Es decir, yo solo puedo bloquear el pase cuando estéis lanzando los móviles. Después, si toca el suelo, cambio de posición. Lo de que no se puede avanzar con el móvil cogido, solo mediante pase. El objetivo principal, que se consigue punto y cada uno de las mutaciones distintas, es recibir pase en la zona delimitada del equipo contrario. Y solo puede estar una persona de cada equipo dentro de la base. Lo importante, a la hora de mover los móviles, hay dos móviles. Primero, el balón de voleibol, que solo se puede pasar con toque de dedo. El balón de balón humano, que se pasa mediante pase normal. El free, pues, lanzándolo. Y el sudebol, que como venía acá, también mediante lanzamiento. Recordad que no se puede tocar con el móvil en la mano. Vale. La puedes coger, pero solo la puedes pasar con toque de dedo. Otra cosa, la zona delimitada es importante. Mirad todos para acá. Veis que están las esquinas naranjas y el círculo como con cono. Vale, bueno. Si yo recibo un pase aquí, no cuenta como punto. Pero si lo recibo aquí, sí cuenta como punto. Tiene que estar dentro de la zona delimitada. ¿Vale? Y yo creo que ya. Vale. Y en cuanto a la dinámica de juego. La primera fase, vamos a jugar con el otro lado. Aquí están los dos equipos representantes de los troyanos. Y aquí los dos equipos representantes de los troyanos. Y aquí los dos equipos representantes de los troyanos. Jugarán. Este contra gente. Y aquel contra troyanos. Roco, amarillo. Bébilis y troyanos. Y ahora, antes de mover. Una cosa muy importante. Durante el juego se van a decir tres palabras clases. La primera es, aqueos. Bueno, las dos primeras son aqueos y troyanos. El equipo que escuche esta palabra, es decir, aqueos y troyanos, debe de intercambiar su posición, su base. Es decir, los que estaban aquí jugando, que son aqueos y los que estaban allí, se intercambian. Entonces, los que puedan jugar allí, pasan a estar aquí y también al contrario. Y lo mismo con los troyanos. Y por último, si se dicen antes caballos de troyanos, cada uno de los cuatro equipos debe coger la colchoneta con el pudiente a su base. Realizar una carrera de colchonetas, como hicimos el día de la presidencia. Y se debe volver... Llevando a uno encima de la colchoneta. Es decir, solo la guita, a la vuelta, llevando a uno en la colchoneta. Otra cosa, última cosa. El que gane la carrera de colchonetas, entre el padojo, que es importante y os favorece. Vamos a tener aquí cuatro cartas de ventajas. El que gane la carrera de colchonetas va a obtener una ventaja. Sacáis una de las cartas y obtenéis la ventaja, que la tendréis durante el siguiente paso. ¿Lo habéis entendido todo? Un poquito. Vale, cuantos. A mí quiero rojo, amarillo, verde, verde. ¿Tienes rojo? Acá, acá, acá. Dolores, a nosotros, a nosotros le hemos지도... Un poquito. Un poquito. ¿Vale? Juan, vamos a tope, ya queda poco. Juan, vamos a tope, ya está. Juan, vamos a tope. 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 Juan, vamos a tope.